Mucha tinta 2 La okuma, la roca contra la ola, el sol y la luz de la luna Mucha tranquilidad, la naturaleza ayuda No hay nada mejor que el sonido de la espuma En la cara me da el aire, me da la brisa pura A mí me tranquiliza y me quita la amargura Ahora nada, tengo prisa, soy un monje saulín Para la familia estoy pescando, estoy moviendo el egg Y despejate esa cabeza, ven, aprende a sentir Respirando el aire fresco aquí, ya soy feliz Piscadón Javier pescando ya su primer captura Con una DTD azul Que es una retro oita Vamos Bueno, es de devolver Aquí lo tenemos, pero es de devolver Mira para aquí Qué preciosidad, date la vuelta que me vas a escupir Bueno, lo vamos a soltar Venga Y ahí se va Hay que ser legales No se dice siempre Legales Bueno, pues esta es la La primera que coge Desde que la tengo Por este lado tenemos a Miguel Como siempre de manga corta Yo no, yo no me arriesgo en poner manga corta Que enseguida Me fastidio Estoy como veis con la Hulk El DTX de Okuma ¿Viene o no? Venga, Miguel Que ya viene otro Venga Mira cómo le doblan ahí la caña Yo no sé lo que Es el carrete Da, da Venga, vamos A ver, a ver ¿Por dónde viene eso? Despacio, despacio ¿Dónde va a romper todo? A ver, a ver ¿Qué viene ahí? Venga, vamos Un pulpo Pulpo Power Viene ahí Ya digo yo Que Miguel está asociado A los pulpos Madre mía Miguel Enséñame ahí el pulpito Mira qué pulpaco Tiene ahí ¿Por dónde va? Por el viento No va ¿Eh? Por el viento No va Pero de hecho Lo fueron A ver Que tenemos ahí Amigos Que algo Algo me picó Ahí Debe ser algo Pequeño Porque no 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 Ah, soltó Yo ya lo sabía Que no venía bien Enganchado Ya se quedó Por el camino ¿Qué se le va a hacer? A ver si igual Es lo que hay Unas veces pescas Y otras no Vamos amigos Que ya me picó Tenía la potera parada Está tirando algo Pero No sé si este pie Si lo que es Madre mía Es que está Ya digo Tenía la potera parada Que estaba hablando Con Miguel Bueno Viene otro Para devolver Parece ser Oh Cada vez más pequeño Jova Esto si que Mira para aquí Amigos Nunca me ha pasado Que pequeñito Manda caray Pues esto si que Le vamos a hacer Una foto Esto Esto Hay que dejarlo Amortiguado Como digo yo Madre mía Esto si que Madre mía Vamos a ponerlo Aquí con la Jouk Sí Arrima Tierra de la casa Y no te escapes Mira Ya se quedó Con la Jouk Ahí Quieto No te estires Tanto Quieto ¿Dónde vas? No lo veo No lo veo Ah ya Ahora sí Ya lo atraen Ahí ¿Dónde vas? Ya andan los Los bichos Por aquí Tenemos otro Picadón Amigos Miguel Está que se Ya estamos Con otro Picadón Esta potera Retro Oita De DTD Es una Máquina A ver Esto se va Para el agua Otra vez Mirad Para aquí Con la Retro Oita Aquí lo tenemos Un pequeñín Cada vez son Más pequeños Ala Fuera Fuera No se asustan Sí Para que se metan En la red Que hay allá No Déjalo estar Ahí Está muy bien Miguel Trae Despacio Despacio A ver Que trae Miguel Ahí Vamos No 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 Caray De donde Lo trae Más No 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 Fuerza Más Ya Lo ve Aguant Buen Choco Este Venga 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 Ahí Venga Muy Bueno Sí Señor Apunta Para allá Ahí 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 Muy bien Con una chinada ¿Ves? Ahora Picadón En directo Amigo Ahora Picó Ahora Sí Volvió Ahora Sí Miguel Ahora Sí Otro Renacuajo Es de estos Más pequeño Que el otro Mira Yo os digo Este color Retro Azul Es una Bestialidad Como pesca Vamos A dar una vuelta Por ahí Cuidado Cuidado que me tiró Dos tirones Pero Parecían dos tirones De ese ¿Sabes? Potentes Y miro lo que era Pues yo lo grabo Igual Sí, hombre Hay que grabarlo A ver Que trae Miguel A ver Mira Un pulpito Otro más Trae para acá ¿Qué les hacemos aquí? Mira Miña ha amarrado Todas las conchas Caral Espera Mira para aquí Miguel con sus pulpos Aquí lo tenemos Mira qué bonito Sí, seguro Mira qué pulpito Pues lo mandamos Para el mar Venga Y se fue Ya os digo El Miguel está asociado A los pulpos A los chopos Hoy muy poco está Pero Sacó dos Yo saqué uno De aquella manera Pero ya tiré cinco o seis Por ahí ¿Cuántos le lanzé luego? Con la pota La dete de la otra Cuatro fueron Por lo menos Fueron cuatro Más los que Más los que escaparon A ramas movían ¿Eh? A ramas movían No Más ramas no había Más el pulpito Que saqué ¿También yo? Sacas un pulpaco Y otro más pequeño El que acabáis de ver ahora El otro no daba el kilo Así que También se fue Pero bueno Nosotros ya nos vamos A despedir Por hoy Hoy sábado Ya no No hay más capturas Por lo que veo Si no estáis Suscritos Aquí al canal Suscribiros Dejar un comentario Y Que hay que dejar Miguel Un super light Mira como sabéis ¿Qué traes ahí Miguel? Nada ¿Otro pulpo o qué? Ala Dice otro ¿Otro pulpo? No me fastidies Un llaverito Un llavero Un llavero Y se fue Sí ¿Otro pulpo o qué? No me fastidies